Es una nueva, digamos que una nueva oferta que nos ofrece la marca italiana Es suficiente para guardar un casco integral, pero es un tipo jet Y lo interesante, vea, son detallitos Viene con lucecita El ABS solo es la llanta delantera Ya que la llanta delantera es donde cuenta con freno de disto Te gana a ondas Te ganan a taxis parqueados A pulsa 180 Hola que tal amigos de Motomoteros y señores Volvieron los test drive, las pruebas de manejo Y en este caso tenemos una Aprilia SXR 160 Desgústela, veala, enamórense Porque de verdad es una nueva, digamos que una nueva oferta que nos ofrece la marca italiana Obviamente no se hacen en Italia, se hacen en la India por costos Pero digamos que no es lo mismo de siempre Freno es la y no es la, sino que ya es la Listo Precio antes de $13.990.000 Y hay otra versión que es exactamente la misma 160 con inyección electrónica Freno ABS en $11990 Listo, hay colores variados Hay azulito, rojo Y este negro que se me hace más que bien Sobrecito Estamos ahorita en la calle 127 Entre Suba y Boyacá Sentido Boyacá-Suba Y vamos a hacerle la prueba de manejo Vean la llavecita Muy bonita Vamos con las llantas delanteras Tenemos una llanta de media 120 70 12 El rin es 12 para que lo tengan en cuenta Y atrás 120 70 12 Igual Esta moto es monocilíndrica Con inyección electrónica Tiene dos bodeguitas Una que es aquí Veanla Aquí tiene una toma USB Acá tiene un gancho Para cargar manéticas Y acá Tenemos otra Bodeguita Más generosa No es digamos que Suficiente para guardar un casco integral Pero es un tipo jet Y lo interesante Vean son detallitos Viene con lucecita Gasolina Y el acceso a la batería Me decían Que se tanquea con Entre 15.000 Y 16.000 pesos De gasolina Corriente en este caso Y le rinde Un aproximado de 160 170 kilómetros En ciudad El ABS Solo es la llanta delantera Ya que la llanta delantera Es donde cuenta Con freno de disco Y la llanta trasera Tenemos Freno de tambor Vamos de una vez A arrancarla La vuelta no suena en nada Y es muy suavecita Vamos a arrancarla Para ver Como los va Con esas primeras impresiones Oigan muy suavecita O sea Obviamente Solo tiene 1500 kilómetros Pero es una moto Muy 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 O sea Muy Primer moto Muy suavecita No es nada Sabriosa No es nada Grossera Nada de eso Obviamente Yo creería Que si le ponen Algunas mejoras Si o si Esta vaina Va a entregar Todo el power Ay ese perro Me enamoré Interesante Esta moto Viene con Toda la iluminación En Luz LED Que lindo Ese perro Tenemos aquí En la piña Izquierda Me mando izquierdo Freno Trae Que se cae Que hueco Freno trasero Tenemos aquí Luces Medias Y bajas Direccionales Y bocina Ahí sonó un poquito La bocina Piña O mando Derecho Tenemos Freno delantero Acá decía Acá dice Mode O mode Y el Encendio electrónico Esta moto Tiene dos Encendidos Electrónico Y patada Muy pocas De Muy pocas Motos de inyección Ya tienen Patada Pues En los modos Tal como Digamos que como tal No son modos de manejo Sino más como modos aquí Para que usted Revise con cuánto Con cuánta gasolina O sea Con cuán Cuál es el rendimiento De la gasolina Dependiendo Cuál es el rendimiento De kilometraje Dependiendo la gasolina Que tiene Esto es Digital Nada Nada Análogo Muy chévere Por la marca Marca Un nivel De combustible Marca La temperatura Como tal Marca Un RPM Un rango De revoluciones Hasta un máximo Acá dice De 11.000 Pero yo creería Que ahorita Cuando lo estamos Acelerando Por allá A los 7.000 Ya se pasa La marcha Uy Mira Hoy no tiene Un agurro de giro Ni el perro Tiene una aceleración Dura Chévere 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 Hacia este lado Marca también La temperatura Como en niveles Esto Vea Para el ratoneo Aprilia No es una marca Que la lance El Tino Asprilla No Es una marca Que lleva muchísimo tiempo En el mundo Más exactamente Ellos nacieron En Italia Aprilia Y han sido Participantes Muchas veces De Participantes Y ganadores Del Superbike El asiento Se me hace Un poco Rígido Pero cómodo O sea Está durito Pero tus posaderas Quedan donde es Y nos metemos Por acá Porque tenemos Que hacer Un retorno Para coger La avenida De esta Oiga La verdad La verdad Me gustó 13 millones 990 Ustedes Ya deciden Si compran Esta Si compran Otra A mi se me hace Que es una muy buena Oportunidad Para andar Una moto De estas Es que No es Como lo del pueblo Lo común Sino es algo Muy Exclusivo Me decía Que la señora Bueno la señora No La asesora De que se venden Muy bien Esta Y también La SR Que es una moto Tal cual Igual De 160 Centímetros Cúbicos Inyección Electrónica Frenos ABS Obviamente ABS La llanta delantera Y atrás Tambor O sea No tiene ABS En 2 millones Menos Entonces para que ustedes También Miren Y tomen la decisión Si quieren comprarse Esta que es más Totuda Más grandecita O la otra Que es más compactica Ya usted Elige Perfecta para Moto de pico Y placa Perfecta para Moto Para empezar Muy suavecita Ahorita les muestro Los canapies Del acompañante Son muy generosos Acá cogemos Esta avenida Oiga está bueno Vean algo interesante Cuando yo la pongo Quieta Acá me marca Un testigo De ABS Creo que cuando Se está moviendo Evidentemente Deja de marcarlo Pues porque El testigo O el sensor Como tal Está siendo Censado Interesante Me gustó O sea Chévere De pronto si la silla Siento que me estoy Como resbalando Ya les busco Un lugar En donde Parquear Para que ustedes La vean Bien 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 Los detalles Que les quiero mostrar Vamos a pegarnos Una frenadita De emergencia Uy Quieto Bueno Paramos acá Iluminación LED Como lo había dicho Las direccionales Son interesantes Porque están Escondiditas Ahí tienen No tiene estacionarias Evidentemente Ahí está la moto Luz LED Digamos que Los ángulos De esta moto Son muy Perfectos Muy italianos Pues ahí sí No hay que decir La moto No sé si de pronto La ven pequeña Pero aquí entre nos Es generosa Eso es lo que le quería contar De los reposapies Para el acompañante Son Camufladitos Pero cuando se está Subiendo la señora O el señor Lo que sea Puede acomodarlos Y los puede acomodar Mejor No tiene que por allá Encaramar los pies Para estar incómodo Me gusta O sea Me parece muy interesante Esta moto Y sí me la compraría O sea Ya Es más Voy a decirle a Prilia Que me la preste Como por seis meses Para tener La moto De diario Excelente No hay por qué O sea No le veo el pero No le veo el pero De verdad Igual ahorita Todas las motos Están caras No No es que Ay no Pero es que Es esta más No Todas las motos Están costosas Y las de segunda De la marca De los Pasiones Están caras O no hay Esta moto Digamos que aquí En este lugar En este espacio Va a marcar Un testigo De unos casquitos De un casco Porque usted puede Conectar su celular A una aplicación Y la aplicación Se conecta pues Modo wifi Perdón Bluetooth A la moto Y usted puede Digamos que Saber acá Quien está llamando Y toda la vuelta Pasar las canciones O sea Es interesante Es algo más Es algo más Como se le podría decir Como más amigable Más virtual Ahorita en el momento O bueno Al día que se está subiendo El video No está disponible Puesto que la aplicación No está corriendo Aquí en Colombia Ya corre En la India Por decir Los espejos No vibran Le gana A apaches Le gana A ondas Le gana A taxis Parqueados A pulsa 180 Y listo Eso sería todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Este es una nueva Marca Pues para muchos De ustedes April ya lleva Mucho tiempo En el mercado Posiblemente No tan reconocido Aquí en Colombia Por el cuento De que no había Distribuidor Ya ahorita Los coches Que son los Máximos Líder De Colombia Bueno Los coches Es una empresa Muy gigantesca Pues Con muchos Socios Con muchos Socios Entonces La trajeron Junto a Vespa Junto a Motogushi Junto a Varias italianas Varias italianas Que ya me iba a inventar Otra marca Piaggio También Espero que les haya gustado Este video Espero que Les haya Resuelto Sus dudas Muy posiblemente La voy a pedir Un buen tiempo Por ahí Uno Dos Mesecitos Para que sea De verdad Mi moto Diario Y No sé Solucionarles Muchas dudas Que posiblemente También tienen Muchas personas Novatas Ahorita Obviamente Me la presan Y todo es Felicidad Todo es Amor Y paz Como Acá El policía Que estaba cruzando Todo es amor Y paz Yo tengo acá El verde Yo tengo acá El verde Entonces Si me gustaría Saber Cómo es Por las mañanas Cómo prende Cómo es tan cómoda Para cargar Acompañante Si Verdad Vale la pena Si mejor No Si mejor Quedarnos Con las marcas Que ya están Cuánto Puede costar Una revisión Cuánto puede Demorarse El servicio Técnico Todo 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 Eso Quiero Resolverlo Para que ustedes En dado caso Pues tomen la mejor decisión Les habló Andrés Andrés Guzmán Desde Bogotá Colombia En la 148 Creo que es esta Yo por acá No es que me la pase Mucho Mucho Entonces no puedo decir 142 Si mal no estoy Y hasta un próximo video Me gustó Me gustó Me gustó Desmarciado Esta moto Le doy mi Punto positivo No se ve china Ahí les digo Con todo eso Les digo No se ve china Se ve Mela No se ve